Quiero a Floyd McWater, tras la derrota de la madrugada por puntos de fallo unánime con un duro castigo al neoyorquino de Madre Argentina, Chris Alguieri en una pelea disputada en Macao China, Manny Pacquiao reclamó nuevamente otra oportunidad ante el último vencedor del chino Marcos, con su triunfo el filipino defendió exitosamente el título welter de la organización mundial de boxeo, Pacquiao ganó con amplitud el pleito y las tarjetas así lo reflejaron, dos jueces dieron el puntaje de 119-104 y el restante 120-102, Pacquiao fue prácticamente el único protagonista del combate ante un rival inactivo y sin recursos que visitó la lona en seis ocasiones, Alguieri cayó en el segundo round dos veces en el sexto, otras dos en el noveno y una en el décimo pero tuvo la guapesa de terminar de pie, aunque muy lastimado y golpeado, con el triunfo Pacquiao elevó su récord de 57-52 con 38 knockouts y Alguieri, actual campeón super ligero de la OMB, perdió al invicto y quedó con una historia de 20-1 y con 8 knockouts. Gracias. 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 Gracias.